Dentro de Edge Animate versión CC o versión Creative Cloud, yo puedo utilizar la librería de fuentes TideKit de la forma más sencilla posible. Para eso, lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el texto que queremos editar y dentro del panel de propiedades, en el área de texto, hacer clic en este menú desplegable. Seleccionamos una opción que se llama Añadir fuente. Lo mismo puedo hacer dentro del menú desplegable, en la parte derecha, haciendo clic dentro de este icono de más. Abrimos la misma ventana y en la versión Creative Cloud de Edge Animate, nosotros vamos a encontrar dos pestañas cuando abrimos esta ventana. La primera se llama Personalizar. Esta es la ventana que hemos ya trabajado en videos anteriores y la pestaña de la izquierda se llama Edge Web Fonts. Dentro de esta pestaña de Edge Web Fonts, tenemos las mismas funcionalidades que nosotros encontramos dentro del sitio web de TideKit. Es decir, nosotros podemos hacer una búsqueda de una fuente, por ejemplo, desde esta casilla. Quiero buscar la fuente Actor, aquí la tenemos. Vamos a borrar ese resultado de búsqueda. O también podemos filtrar estos resultados mediante estos botones, mostrando solamente las fuentes recomendadas para encabezados, o las fuentes recomendadas para cuerpo de texto, o mostrando las fuentes que tienen serifas, las que no tienen serifas. Y así sucesivamente yo puedo utilizar diferentes criterios de organización de los resultados de estas fuentes. Para agregar esta fuente, lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar la fuente. En este caso voy a utilizar la fuente Aladdín. Hago un clic y clic en el botón Añadir Fuente. Aquí ya tenemos entonces la fuente web. Presionamos Comando Enter para testear dentro del navegador, o Control Enter si estoy trabajando en Windows. Y aquí tenemos entonces una fuente web de la librería TideKit utilizada dentro de Edge Animate versión CC o versión Creative Cloud de la forma más sencilla posible. ¡Gracias!